Y seguimos con tema escolar para comentarle que los alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicio realizaron una ceremonia de clausura del programa Juvenims que tuvieron durante tres meses, asistiendo una hora diaria para capacitarse en temas de salud. Es un programa preventivo que se lleva a cabo con adolescentes entre la edad de 10 a 19 años de edad. Aquí en la preparatoria nosotros trabajamos de 15 a 19 años. Este programa consiste y está compuesto con 16 temas. Cuatro temas son enfocados al desarrollo humano y el resto son enfocados a la salud. Este objetivo es para reducir conductas de riesgo, incrementar valores, incrementar comunicación, una autoestima saludable, que aprendan a tomar decisiones responsables, que tengan un desarrollo sano. Se eligen jóvenes de tercer semestre. ¿Por qué? Porque a ellos todavía les queda año y medio aquí con nosotros y ellos trabajan con los demás jóvenes. Esa capacitación que ellos recibieron, ellos la reproducen con los jóvenes que tenemos aquí. Gracias. Gracias.